señores tenemos tenemos más informaciones acerca del tema de Miguel Gutiérrez este ex diputado del PRM o renunciante diputado del PRM que ha sido condenado a dieciséis años de prisión por tráfico de sustancias ilícitas en los mismos Estados Unidos tenemos data Maracayo yo no sé si son necesariamente primicias pero creo que son informaciones para de alguna manera complementar lo que habíamos iniciado temprano en el día en el mismo día de hoy sí pero antes de eso da un poquito de lo que conversamos anteriormente bueno sí lo que decía básicamente que él estaba condenado por por el tráfico de sustancias ilícitas y que haciéndonos eco de varias informaciones que sirvió en su canal de YouTube y lo recomendamos a quienes no lo han visto que vayan a donde Rafael Linares Guerrero que estuvo comentando acerca de esta esta condena él fue el primero en darla que fue el miércoles 3 de abril un juez estadounidense pues lo lo condenó y contó él que entre otras cosas van a estar varios dirigentes del PRM digamos preocupados porque supuestamente están en esa digamos en esa lista que sirvió de algún modo el señor Miguel Gutiérrez y que no quiero extenderme más Maracayo porque precisamente de de eso es que se habla en la información que me acaba de llegar que te repito no necesariamente son primicias pero creo que no lo mencionamos primero él sigue siendo miembro de la comisión política del PRM eso es preocupante no ha sido oficialmente no ha sido expulsado del PRM según lo que me han dicho aquí y y no solamente que no ha sido expulsado el PRM que es miembro de la comisión política sigue siendo miembro de la comisión política eso eso lo tiro aquí hay que investigarlo verdad pero creo que si no se ha dicho yo no he oído yo no he escuchado Maracayo honestamente que a él lo hayan expulsado del partido ya ha pasado tiempo para que el partido del PRM haya tome esa decisión porque si vamos a ver o sea el compañero está pasando por un proceso judicial donde él se declara inocente y está bajo investigación allá en Estados Unidos nosotros en solidaridad tenemos que esperar verdad que concluyan las investigaciones para tomar esa decisión de expulsarlo definitivamente de la organización pero lo que pasa es que ya hace un tiempecito ya él se declaró culpable se declara culpable y aún así no lo expulsan o no lo desligan de su compromiso administrativo y hace ya dos tres días te cantaron la condena que es lo que esperan que esperan cuál es el compromiso cuál es el compromiso supongo que eso es esa pregunta retórica te quedó muy linda él es norteamericano ciudadano estadounidense y negocia como nacional este por eso yo creo que fue interés creo que fue menester o fue menester como que salgamos con con este comentario maracayo y es porque no solamente que negocia con el con el compromiso de servir como testigo sino que incluso puede ser agente agente encubierto figuero agosto de figuero agosto recordemos que se decía mucho eso que era un agente encubierto que vino a república dominicana a hacer sus operaciones bajo la la bendición soterrada de los estados unidos y que bueno fue apresado nuevamente allá en puerto rico verdad que tuvo una fuga ahí digamos que una fuga sensacional y luego él fue luego él fue apresado pero en el año 1999 él había él se había fugado de una prisión y de una forma casi verdad también como poco creíble que esa fuga supuestamente fue con una ayuda no la ayuda de las autoridades de algún modo y no sería la primera vez entonces que escuchemos eso de que un capo una persona de ese nivel como el señor gutiérrez miguel gutiérrez de él que como bien sabemos tiene que pagar unos 7.5 millones de dólares digamos tiene que pagar no por su por sus delitos 7.5 millones de dólares al gobierno estadounidense pues que haga un servicio de agente encubierto pues tampoco se puede descartar una vez cumpla su condena otra aclaración que también me hicieron fue que la condena fue en efecto de 16 años pero seis de ellos van a ser bajo libertad condicional eso es algo que no aclaramos en el primer corte también señores hay varios diputados más encauzados que son miembros del partido esa es la variante hablamos de miembros pero aquí se hablan de diputados o sea que los miembros del prm que pudieron haber sido mencionados por el señor miguel gutiérrez o que tienen que ver o que tienen alguna relación quizás con sus operaciones pues también son diputados del partido revolucionario moderno recordemos que hace un hace casi un año se estuvo mencionando en una en una de las operaciones me parece que no necesariamente por tráfico de sustancias ilícitas pero hace un tiempo supuestamente él fue encauzado hace unos hace varios años hace más de 25 años hablo de gori moya que es un diputado del prm de la circunscripción número 3 del distrito nacional y él tú de se defendió de las de esas de esas acusaciones también recordemos que dentro de la operación falcón que fue encabezada por eeuu junto a la procuraduría general de la república pues hubo un miembro del prm y que fue hasta funcionario de este gobierno que estuvo que fue arrestado y no sé si fue deportado por eeuu creo que fue deportado por eeuu hablo de este funcionario que ha apellido maldonado yo sé que es de de miches y él fue miembro del prd pero siendo funcionario activo de este gobierno él fue arrestado y fue implicado en esta operación falcón pero tienes el caso de la esposa de el otro mickey de mickey lópez para allá voy porque mickey lópez se dice que también fue un ha sido un socio de del señor miguel miguel gutiérrez y es que se rumora inclusive que cuando tuvo el episodio de comerse su materia fecal y de ser llevado a una institución psiquiátrica dentro de las llamadas que empezó a efectuar precisamente estaba el señor mickey lópez a quien le estaba exigiendo no parece que alguna devolución de bienes o algo así algo algo le estaba reclamando pero como yo digo esas son son conjeturas no podemos afirmarlo del todo la verdad que el partido de gobierno está muy nervioso fíjate que esta noticia comentábamos que salió en miami el día miércoles y que todavía aquí ayer jueves la prensa no se hacía eco lo supimos lo supimos por lina rafael linares y también por el detective ángel martínez y lo que sí vimos ayer fue a un paliza improvisando un vídeo ahí y se no oye se notaba un poco nervioso diciendo lo del tema del dinero de los partidos de los partidos que tenía que dar dinero a los partidos que lo habían que decir una cosa violando la ley violando la ley flagrantemente los ahogaron o pretendieron ahogarlos económicamente no se ahogan nada porque los partidos tú sabes que se financia más de toda la manera posible están violando la ley pero la excusa de paliza pero la excusa de paliza fue de paliza fue esa de algún de algún modo de forma desesperada pero no 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 pero tú lo viste el vídeo si yo lo vi o sea diciendo pero diciendo oye esto o sea diciendo con preocupación o sea diciendo ellos lo hacían también ellos lo hacían también ellos nunca cumplieron la ley justificándolo ellos no cumplieron la ley estamos violando la ley pero de forma tan torpe no lo que te quiero señalar edwin es que vamos es adrede un vídeo del parte del presidente del partido de gobierno sí sí tirándole estiércol yo sé lo que tú me estás diciendo para desviar la atención y la noticia y que todo el mundo diga pero cómo es posible que este señor salga con esta perla ahora para para ponérsela fácil a esa prensa que se vendió la prensa que dice bueno pero esta noticia de gutiérrez como cómo podemos hacer el silencio anoto mi insumo culpándonos de de unas declaraciones incoherentes como la que acabamos de dar nosotros mismos que que no hace daño a nosotros mismos pero es mucho mejor esa crítica que hablar de tú crees que que ese que ese gazapo de haber grabado él como miembro del prm una acción que es de estado fue adrede todo pero ese error fue tan ese error fue evidente para ocultar lo de miguel gutiérrez dándole insumo a la prensa para que llene el silencio para que poner la noticia encima tapar la otra noticia importante que la noticia de que este señor está cantando allá y de que todos los los rumores que se dieron con el torito con el dor de estrella con fulcar tienen todo tiene sentido coño no comas ansias que tengo aquí bueno dale 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 que hay más información así exactamente entonces señores otra observación mickey lópez recordemos que mickey lópez hizo una suerte de midiatur por par de medios dijo que le dio un millón de dólares para la campaña al partido revolucionario moderno si un millón de dólares eso no lo podemos dejar de lado pero también fulcar fulcar dijo que yamil abreu era un hombre del prm y que sería ayudado por abinader eso fue en campaña de seguro por año 2000 por ahí eso está en algunos vídeos de campaña y los también me dicen aquí que los narcos dijeron que financiaron la campaña y dicen que gutiérrez es un ampón profesional que tenía cámaras para grabar todas las transacciones y todas las donaciones que se daban por eso es que la clase política y sobre todo los prmistas el oficialismo está preocupado y digo clase política porque recordemos que también el señor gutiérrez quería aspirar fue precandidato o actúe aspiraciones por el pld el pld lo pensó fue que lo lo cortó a tiempo sí pero uno no sabe hasta dónde llegó eso no lo cortaron a tiempo pero no hay que ver hasta dónde llegó el daño miren esa esa todo esto toda esa información que gutiérrez le ha soltado los eeuu como muy bien hemos dicho aquí que los eeuu pues toma la información para negociar con quien con el gobierno y en una en una circunstancia como esta ahora donde tenemos que tomar decisiones importantes sobre el conflicto haitiano y donde tenemos a una onu bajándonos rayas que tú crees que va a ser presidente de la república ahora cuando ellos le digan amigo tiene que firmar aquí a que la ONG que sacó la ONG que estaban construyendo refugio aquí amigo vinagre venga firme aquí ya usted lo pensó mejor seguramente que dijo que no lo pensó mejor firme aquí venga tú crees que lo va a ser todavía más yes men de lo que es claro que sí porque ese es el chantaje que va a usar eeuu que lo ha usado siempre porque aquí ha caído quirino aquí ha caído figura agosta y recuerden que todo era lo mismo habló habló agosto habló quirino que hay altos funcionarios y que si lo había pero quien cayó no cayó nadie y los gobernantes obedecieron todo tú crees que tú crees que de alguna manera el hecho de que no haya embajador embajadora de los estados unidos república dominicana tenga que ver con ese caso también que quizás estados unidos no quiere tener relación con un narcoestado bueno que piensa usted esta es la quinta pata josé maracayo edwin cruz en esta edición ahí urgente recuerden suscribirse activar campanita comentar darle a me gusta y también porque no compartir nuestro contenido para seguir creciendo no ¡Gracias!